Ay que bueno está eso, este lunes 10 de septiembre, una estrella, Monty Capricho. El Aquilita Restaurante Y Lounge presenta, lindo. Bonito, Monty Capricho, junto a la superestrella, Pablo Martínez. No hay por nadie en el Aguilita Restaurante y Lounge. Pablo Martínez, un cantantazo junto a Monchi. Este lunes 10 de septiembre en el Aguilita Restaurante y Lounge. Información adicional en pantalla. ¡Pacha! Siempre me hace lo mismo. Una hora arreglada esperando lo que se cree. El rey, si yo soy la reina. ¡Méndigo, Pacha, ¿dónde estás? Siempre me hace lo mismo. ¡Pacha! 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 Para enamorarme. ¡Pacha! ¡Paca! Continuamos, television popular de compromiso... Estamos enamorados, todos y todas, de este proyecto... Y quiero resaltar... Que la empresa pasteurizadora rica tiene 46 años siendo un ejemplo de dominicanidad, de industria nacional. Y justamente por eso tenemos en el aire ya un súper concurso, porque todo dominicano quisiera una Ford Explorer 2012. Todo dominicano quisiera tener una Ford Explorer 2012. Y justamente por eso estamos premiando a nuestros consumidores, a los distinguidos dominicanos que consumen Lista Milk. Con Lista Milk ya tú puedes tener una Ford Explorer 2012, nuevecita cero kilómetros. Pero quiero decirte cómo es el asunto. Mira, miren aquí por favor, a esta distinguida Diana. Ustedes ven ahí el logo y la tapa. Bueno, pues ese es lo que tú tienes que recortar, que es la parte superior de esta Lista Milk. Míralo ahí, vamos a recortar esta parte ahí y ya estás participando. Atención Estados Unidos, atención República Dominicana. Recortando esta parte de nuestra sabrosa y nutritiva leche Lista Milk, ya estás participando. Entonces puedes usar un sobre cualquiera, el que te guste. Por ejemplo, miren este sobre. Ahí lo puedes poner también. Bien, gracias. Miren el sobre que tiene aquí nuestra supermodelo Diana. También lo puedes hacer ahí. El logo y la tapa es la parte superior de la leche Lista Milk. Es con eso que vas a participar en este superconcurso. Estamos contentos de que sea en nuestro programa, en el programa Sábado Extraordinario, que vayamos a realizar este evento. Atención, porque quiero decir que el primer sorteo será el 6 de octubre en Sábado Extraordinario. El primer sorteo será el 6 de octubre en Sábado Extraordinario. Ya tú sabes que recortando el logo y la tapa de la parte superior de cuatro empates de litros de Lista Milk y depositarlo en un sobre con tus datos personales en las urnas que están en nuestros camiones repartidores o a través de colmados y supermercados. 6 de octubre es Sábado Extraordinario. No te conformes con una flor. Mejor una flor explorer con Lista Milk. Manda tus cuatro recortes de Lista Milk en cualquier sobre con tus datos personales. Así de fácil es ganar con tu leche Lista Milk, haciéndote la vida más rica. Ya lo sabes, vas a ganarte una For Explore 2012 recortando esta partecita superior de ahí. Mucha suerte, haciéndote la vida más rica. Ahí está, desde Santiago, Ciudad Corazón, Nayo Anis Reyes. ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo me gusta a mí este tema! ¡Follow the letter! ¡Ay! Recuerden, nosotros al inicio del programa estamos conversando con todos ustedes porque estaremos dándoles boletas, dándoles boletas. Mi querido camarógrafo Newton tiene una felicidad hoy. Yo lo sé, él me está concentrando, yo no sé qué es lo que está pasando. Ese corazóncito como que palpita muy, muy aceleradamente. Mientras tanto, queremos informarles a todos ustedes a que utilicen el hashtag Palo Olímpico con de extremo a extremo, Palo Olímpico con de extremo a extremo para que disfruten de los líderes. Y señores, yo quiero compartir con ustedes. Pues, es una felicidad muy especial a todos ustedes. Así que, muy atentos, arroba de extremo 15, es nuestro Twitter. y estaremos utilizando el hashtag Palo Olímpico con de extremo a extremo. Así que muy atentos a nuestro timeline, ahí estaremos dando toda la información del lugar. Y a mañana es el día, mañana llegan los líderes, Luis Lillandel al Olímpico junto a nuestro querido Prince Royce. Y señores, yo quiero compartir con ustedes, específicamente a la comunidad dominicana que nos ve a través de Telemicron Internacional, la ciudad de Nueva York está en pánico con esta racha que azota a los populares, a los siempre bien hablados, los yankees de Nueva York. ¿Qué es lo que está pasando? Los orioles ya van a la par con ellos. Más información en la tiene Juan Carlos, el Choco de Puerto Extremo aquí, en vivo. Muchísimas gracias Nayoni, como siempre el saludo cordial. ¿Qué pasó ahí? A la amable teleaudiencia que sigue de extremo a extremo. Nayoni me cuenta que está muy contenta y así en todo el Cibao, ya que se dice que Manny Ramírez y Miguel Tejada van a estar jugando con las águilas cibaeñas desde bien temprano. Pero explíqueme, pero ese es Tony Dice que está en la cámara ahí. Está bien, está bien, está bien. Vámonos con los deportes. Vamos, bueno, hoy sí corre Luguelín Santos. Había dicho ayer, que corría ayer, pero realmente soy. En Bruselas, en Bélgica, el dominicano Luguelín Santos estará participando en la Liga Diamante con oportunidad de quedar en la, de ganar la justa. No necesariamente, repito, debe lograr el primer lugar porque es un acumulativo y él pues tiene los puntos, los le favorecen en estos momentos. Así que mucha suerte, 3 y 5 de la tarde. Luguelín Santos en la Liga Diamante Bélgica, en Bruselas, Bélgica, estará participando. Ahora sí, nos vamos a la acción del béisbol de Grandes Ligas. Atención Lozano porque aquí está Adam Jones conectando profundo por el left. ¡Inalcanzada! Cuadrangular el número 28. En ese momento estaba el encuentro empatado a 6 carreras con ese aldabonazo, los Orioles de Baltimore. La nómina número 16 en el béisbol de Grandes Ligas superaba la número 1. Nada más y nada menos que los Yankees de Nueva York. Su cuadrangular número 28. La cosa no quedaba ahí. Y aquí está el nuevo Big Papi, el padre de los Yankees. Lo van a ver a continuación. No, eso es broma. El Big Papi sigue siendo David Ortiz. Pero Mark Reynolds ha estado muy caliente conectando 8 cuadrangulares en los últimos 7 partidos. Aquí está el señor Reynolds. Y 8 de esos cuadrangulares, 6 han sido contra el picheo de los Yankees. Buenas noticias para el conjunto del Bronx. Es que Iván Nova estará regresando. Pero según el dirigente Joe Giraldi ha manifestado que sería en rol de relevo. Esta serie continúa durante todo el fin de semana. Promete ser una de las más excitantes, al igual que la de los Dodgers, contra el equipo de San Francisco, cambiando a la Liga Nacional para ver cómo ocurren las cosas. Atención Lozano, porque aquí está Adrian Bertré conectando profundo por el...